¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Yo tengo mucho sueño, hoy tengo dos sueños, he dormido mucho y tengo mucho sueño y estoy cansado, me estoy tomando el farmatón, pero bueno, que nada, que buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo más, hoy, el jueves día 23, 23 de noviembre de 2023, o sea, 23 de noviembre de 2023, que nunca más será en la vida, ¿de acuerdo? Esta fecha ya nunca más se repetirá, se repetirá el 24 del 11 del 2024, pero el 23, o sea, fíjate, bueno, eso vale. Yo soy José Alberto Larguín, Alberto, llámame como quieras, pero llámame, hoy realmente han bajado las temperaturas, se nota que ha bajado un poquito la temperatura, así que, bueno, me he tapado un poquito más, así que un día de estos apareceré con un pasamontañas y digo, soy Larguín, ¿eh? Detrás de toda esta ropa, soy yo, bueno, pues, más que nada, porque estoy, estoy en la calle, en la intemperie, haga viento, llueva, sol, lo que haga falta, ¿no? Y hoy, pues, realmente, pues, nada, eh, hoy han salido poquitas cosas, pero bueno, va bien enseñaroslo, ¿por qué? Eh, porque, bueno, pues, porque es mi hobby, mi hobby, yo tengo un kiosco desde hace ya más, más de diez años, y como que, bueno, pues, esto lo hago como, pues, mira, para, para, un poquito para fomentar a la gente que, bueno, pues, oye, bájate, bájate de tu casa, vas a un kiosco y compras ahí lo que te dé la gana, ¿vale? Porque así, pues, ayudas a, a un compañero mío y, bueno, pues, oye, pues, así los kioscos nunca dejarán de, de vender, ¿me acuerdo? Porque nosotros sabemos que esta faena llegará a un, a un pinito, a un pinito, y hasta que llegue a un pinito, pero bueno, que, como decía un señor, un chico, ¿no? Que tenía también un kiosco, que se ve que se, se trafasó el, que tenía un kiosco familiar de toda la vida, y un día me vino mi hijo, dice, mira, Alberto, esto, esto reventará, esto reventará, llegará un momento que absolutamente nadie comprará nada, pero hasta entonces, eh, tenemos que ir aguantando, así que, bueno, pues, es lo que, lo que yo pienso también. Eh, hoy, eh, de colecciones, eh, me han traído dos solamente, eh, no sé, estaba, estaba esperando también que me trajeran, eh, las, las obras de Federico García Lorca, pero no sé si saldrán mañana, o ya será para la semana que viene, no lo sé. Eh, y luego, bueno, las, eh, lo que me han traído es, eh, la, la colección esta de grandes pensadores, y esto ya sabéis que vale 12,99, que es un partículo de, de filosofía, y nos habla de Kant, este hombre que, bueno, pues, es bastante famosillo, se está grabando, ¿no? Sí, se está grabando, pues, esto, de fundamentación para una metafísica de las costumbres, crítica de la razón práctica. Ahí está, si te quieres ir a dormir tranquilo, o te quieres empezar a leer ahí con un proceso, y morirte de aburrimiento, cómprate este libro, que vale 12,99, que dice lo siguiente, En el centro de la filosofía moral kantiana, se encuentra el individuo. En el centro de su filosofía de la historia, o mejor, su filosofía de la naturaleza, se halla el progreso continuo de la raza o humanidad. Esto no lo dijo Kant, esto lo dijo una tal Anna Arendt, ¿me acuerdo? Lo pone aquí, eh, yo no me invento nada, me pone Anna Arendt. Lo normal sería que esto lo dijera Kant, pues no, pues no lo dijo Kant. Bueno, pues esto es una colección que sale cada dos semanas, y bueno, pues vale 12,99. Es un libro de taparura, y bueno, pues ya lo tenéis allá a la venta si lo queréis ir a comprar. Luego, otra colección que la está haciendo un amigo mío, mi amigo Pablo, que, bueno, pues, claro, el chico es fisio, no fisio culturista, no, no, es fisioterapeuta, que es muy diferente. Y se ve que, bueno, tiene un centro, me parece que lo tiene por la parte baja de España, pero no estoy seguro, a ver si un día me entero y le hago un poquito de publicidad, porque, bueno, pues tampoco, él me va a hacer a mí el favor y yo se lo hago a él, o entonces, pues, no sé. Pues esta colección es Los Países del Mundo, y estamos en el número, ¿qué número es este? El número 38, y bueno, pues nos habla de todos los países que hay en el mundo, y, pues, de National Geographic, cada libro vale 11,49, y, bueno, pues, en este caso nos habla de Italia, ¿de acuerdo? Pues cada dos semanas sale un país diferente, esto es de la editorial Planeta de Agostini, y, bueno, pues, bueno, me imagino que serán, el libro será lleno de páginas coloristas, llenas de fotos, bonitas, ¿no? O sea, pero bueno, y aquí, bueno, y Pablo, amigo mío, pues ya tengo el número 3, el número 3, ¿por qué? Porque estuvimos hablando y me dijo, dice, bueno, pues cada tres números me haces el paquete y me lo envían. Entonces, bueno, porque ahí no es la que le va a hacer nada, sino yo me imagino que vendría a buscarlo, in situ. Pero bueno, ya tengo el tercero, así que, bueno, ya luego hablamos y ya hablamos de, bueno, pues, cositas, ¿vale? Pablo, y nada, pues, a los demás, pues, mira, si queréis saber este fastidioso país llamado Italia, pues aquí lo tenéis, dice, de la Toscana a Roma, el corazón de la península, aquí lo tenéis, países del mundo. Me voy a sonar los mocarros, porque son un poco... Me estoy un poco respirado, bueno, congestión nasal, no es que esté respirado, sino congestión nasal por las mañanas, ¿sabes? Como ronco como una bestia, pues luego, pues como que tengo, salgo a la calle y estás ahí bien calentito en la cama, sales a la calle que hace un frío que te pelas, y bueno, pues esto, estos cambios de temperatura, pues bueno, pues me afectan bastante. ¿Qué más? Hoy, de colecciones, bueno, de eso, de colecciones ya ha salido todo. Ahora, ¿qué pasa? Que me han traído un montón de pasatiempos, pasatiempos, pero una burrada, una burrada, pero el burro, la burra y el potrillo, o sea, y el hijo detrás, o sea, se pasan cuatro pueblos. Así que tal y como viene, pues lo voy a devolver. Y los que más me interesan son dos que he pillado, que es el kit semanal y semanal, que vale 3,40, y el Orión, el Orión, el Autodifinio Orión, que vale 2,95. Ya sabéis que estos dos son ejemplares, que normalmente siempre se venden. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, yo, eh, porque sí, porque yo lo vendo siempre, ¿de acuerdo? Eh, el Orión lo vendo siempre, ¿por qué? Pues porque alguna señora mayor, me fastidia un poco repetir, pero bueno, pues si hay gente que no me conoce, Largins, o sea, Alberto, Alberto, llámame como quieras, pero llámame, eh, es una señora mayor que tiene noventa y pico de años, y una vez fue al médico, y el médico le aconsejó ir a estar haciendo este tipo de autodifinidos. Y cada vez que sale uno, pues yo solo doy a la Gaby, la Gaby es una señora mayor que viene aquí también, muy maja ella, y pues, eh, o sea, tan maja que yo me voy, me voy, o sea, la dejo en el kiosco sola, y yo me voy al baño, a la panería que está al otro lado de la calle, me voy al baño, me pongo un café tranquilamente, y bueno, pues vengo aquí, estoy cinco minutos, no es que esté ahí una hora ahí, tal vez que te pego, ¿no? Y bueno, pues mientras tanto, pues la Gaby, pues me cuida el kiosco, y pues desde al principio, la Gaby, pues me decían que era mi madre, porque como siempre la veían aquí, pues es una señora que vino aquí un día, me cogió cariño, afecto, amor, y bueno, pues cada día viene, y se ve que, bueno, pues me viene y me dice, oye, cuando te salga algo del Orión, pues me lo dices y se lo compraré a mi amiga, que son amigas al dos, y las mujeres pues van por ahí, o las tardes se van a pasear, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí tiene el Orión, y aquí tenéis el kit, el kit semanal, ¿de acuerdo? El Orión lo voy a dejar por aquí, y aquí lo voy a dejar por acá. ¿Qué más? Más cositas. La revista Gatchet, la revista Gatchet, ¿qué vale? ¿Cuánto vale esto? Esto vale, pues, tanto como 2.99, 2.99, ¿de qué va esta revista? ¿De qué va? Pues esto es muy fácil, esto, aparte de leer el título, que te pone Gatchet más sin ideas, súper regalos para Navidad, 15 móviles para acertar seguro, y bueno, pues estos son todos los periféricos que hay en el mundo mundial, en todas las tiendas, te salen aquí. Lo que sé, si te quieres comprar un equipo de música, si te quieres comprar unos cascos, no sé, de todo un poco, ¿ves? Por ejemplo, a ver, es interesante, ¿por qué? Pues porque también te sale el precio, te sale por donde lo puedes comprar, te sale el índice, por ejemplo, los 15 videojuegos Slippers del 2023, ¿de acuerdo? Luego también nos habla también un poco de tecnología, ¿ves? Por ejemplo, te salen pedazos de fotos así, nos habla como de cositas, cositas que siempre va a bien tener, ¿ves? Por ejemplo, afritadoras, ratones inalámbricos, relojes de mujer, dos cosas, cosas que hay en el, patinetes eléctricos, ¿ves? Aquí tenés, es una especie de lista de la compra, pero en plan periféricos, ¿de acuerdo? Es una, ¿ves? Hay auriculares también, cascos, es una lista que vale, bueno, hay 66 páginas, y está bastante interesante, yo que sé, pues chumina, o sea, son las típicas chuminadas, que no sabes qué comprar, y comprar la lista, dice, mira, pues, es una buena idea, porque además incluso te pone el precio que, por ejemplo, no lo digo, lo miro, por ejemplo, si te quieres comprar, yo que sé, incluso zapatillas, zapatillas con plantilla ortopédica, pues te sale la aplicación, el correo electrónico, la dirección electrónica, y aquí puedes entrar y te lo compras, vale 99 euros, por ejemplo, ¿no? ¿Algo más barato? Pues algo más barato, pues hay libros, libros, dice, el sueño de mía, novela juvenil sobre inteligencia artificial, aquí tenéis, 16 euros, son cositas, cositas que, bueno, pues siempre va bien tener, Y bueno, pues aquí luego también nos habla de móviles, nos habla de, de, bueno, pues, sus miradillas, sus miradillas, ¿de acuerdo? Ya está, eso es la revista Gachi, que sale cada mes, luego hay otra, que sale cada 15 días, que antes me la traían los viernes, ahora me la traían los jueves, y se trata de Computer Hoy, la revista Computer Hoy, pues nos habla un poco de la informática, en general, es una revista que vale 3,50, y bueno, pues nos puede hablar de programas informáticos, problemas que podemos tener, impresoras, ratones, ratones en alámbricos, por ejemplo, de todo un poco, sistemas operativos, descargas que te pueden descargar desde el ordenador, no sé, es un, como, como siempre digo, como las revistas de informática, están desapareciendo, pues siempre hay una que se lleva la palma, la palma en el sentido de que absorbe toda la información, y bueno, pues se va vendiendo, es una revista que vale 3,50, y bueno, pues hay unas cuantas páginas, hay 75 páginas, así que bueno, está bastante completita, ¿de acuerdo? cada 15 días hay un tema diferente, y pues aquí nos habla, por ejemplo, de imprime en casa, y ahora, sin cartuchos, ¿cómo funciona? ¿compensa pagar más por ellas? ¿qué equipamiento ofrecen? suscripciones de tinta, que son, pues nos habla de tintas, de, bueno, pues de un poquito de todo, ¿de acuerdo? Es una revista bastante interesante, pues si, no es la típica de coches, que dice, venga, más coches, más coches, aquí pues, como normalmente hay siempre, novedades, pues siempre, pues va bien echarle un ojo, ¿no? o sea, hay que tener, es el número 656, así que ya hace, ya tiempo, por ejemplo, luego también hay, de informática, nos dice, acaba con el espionaje, sin perder funciones, ni el rendimiento, ¿ves? son temas, bastante interesantes, que salen en la revista, pues cada 15 días, se van cambiando el tema, ¿no? entonces, bueno, pues si lo quieres comprar, y si no, pues mira, yo te lo he enseñado, y ya está, ahí lo tengo. ¿qué más? en revista, historia, National Geographic, vale 6 euros, dice que es un especial, de 20 años, y yo creo que vale 6 euros, ¿no? no lo han subido de precio, no, ese está aquí, esta nos habla de la fundación de Roma, la fundación de Roma, es la revista suelta, y luego os enseñaré el pack, que también me ha llegado, y de qué va, pues nos habla, es una revista de historia, que se vende bastante bien, porque es de National Geographic, hay unas 5 o 10 páginas, está llena de fotos, es una revista llena de fotos, pero sobre todo, que nos habla de historia, ¿de acuerdo? no sé, está chula, está chuelita, es picarona, es picarona, es una cosa que, ay, hola, bueno pues seguimos, seguimos hablando de la revista de historia, de National Geographic, pues es una revista que es bastante interesante, vale 6 euros, es la revista del mes de diciembre, y normalmente el tema principal es este, la fundación de Roma, ahí, hasta ahí hemos llegado, hasta aquí puedo leer, pero luego aparte, hay diferentes sub temas, dentro de la revista, como son estos de aquí, por ejemplo, el valle sagrado de los incas, tesoros del antiguo Egipto, el desprendedor de Babilonia, Miguel Ángel, el lado humano del genio, entonces es una revista, pues no sé, que es bastante culta, por así decirlo, o sea, no es aquella de la Belén Esteba, se casa con no sé quién o cuánto, es una revista, pues bastante interesante de comprar, vale que tú dices, es que vale 6 euros, largues, vale 6 euros, y el agua también sube, chicos, y hay que, hay que comprarla, y hay que pagarla también, o sea que, si no pagamos, y el gas, y todo sube, y bueno, y esto vale 6 euros, pero es una, ten en cuenta, que es una vez al mes, que tú vas al kiosco, a mi compañero le dice, oye, dame la revista, historia nacional geográfica, y el compañero mío, diría, ole y ole, los caracoles, y diría, toma, ahí la tiene, porque yo sé que ha salido hoy, y él te diría, y cómo lo sabes, porque he visto a la ring, y entonces le enseñas mi canal, y que se suscriba, entonces bueno, pues ya es un compañero, que me ve a la vez, a mí, ¿de acuerdo? bueno, pues esta es la revista, historia nacional geográfica, pero, 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 también me han traído el pack, el pack, de historia nacional geográfica, que el pack vale 10 euros, es esta de aquí, es la misma revista, la misma revista, más esta otra, esta otra está, hola, chicles, aquí tengo chicles, los paquetitos pequeños, valen un euro, vale 1.20, lo que tú quieras, este euro, ¿verdad? un euro, listo, ah, mira, no me ha dado ni tiempo, de apagarlo, bueno, pues esto, mira, claro, pues eso, aquí tenéis la revista, el pack nacional geográfica, historia nacional geográfica, y luego te regala esta revista, no te regala, la revista vale 6 euros, y esto, en principio vale 4, ¿por qué? porque el pack vale 10, de hecho, un cálculo mental súper rápido, ¿de acuerdo? entonces, he averiguado, de que si esto vale 6, el pack vale 10, pues esto, como que, bueno, si tú la compras suelta, esta te cuesta 10 euros, 10 euros, yo la tengo a la venta, por 10 euros, pero si la compras con esta, te sale por 4, o sea, que es una cosa, pues mira, original, original, no es que sea un regalo de navidad, no, más regalo de navidad, el pack nacional geográfica, no, ni la historia, pero bueno, que es una cosa, que puede llamar la atención, ¿de acuerdo? ahí la tenéis. 12. Pues vale 12 euros, vale. Bueno, no, es como el de Regina, es igual que el de Regina, es que es una gimnasio. Está mirando un señor, el secador de pelo. Ah, pero ya ha salido. lo ha cogido, mira que pone 12 mil, pero bueno, que, bueno, pues ahí tenéis el pack, historia nacional geográfica, y luego también, ayer, creo que ayer me llegó, la revista de nacional geográfica, con una portada, y hoy me han traído esta otra, y esta va con, esto es muy cuco, muy cuco, porque te cambian, bueno, de hecho no te la cambian, no te la cambian, hay dos revistas, de nacional geográfica, me imagino que una es de la de la que me trajeron ayer, que hoy lo voy a mirar, ostras, esto tan fácil como abrir, ves, mira, esta es la revista que me trajeron ayer, suelta, de acuerdo, esta vale a 6 euros, pues hoy me han traído, junto con esta, el gran pack, que hay dos revistas, dos revistas más la agenda, de 2024, entonces la otra revista, es esta de aquí, la voy a desmontar un poco, pero bueno, vale la pena, son estas dos revistas, la acuerdo, que van juntas, esta otra es desafiando los límites, que creo que esta ya había salido, pero bueno, esto pues lo intentan, lo intentan juntar, pues te sale el pack, estas dos más una agenda, una agenda, de 2024, a ver si la puedo abrir, si, yo creo que también la podré abrir, si, porque esto está aquí, metido aquí, nada que nada, pues para que veáis, como va la agenda, pues si la queréis ir a comprar, ves la agenda aquí, con esto de aquí, y bueno, pues es la típica agenda, o si os llama la atención, luego también hay muchas fotos, hay fotitos, porque es del National Geographic, y es del 2024, vale, y todo esto, estas tres cositas, pues te cuestan, ni más ni menos que 10 euros, 10 euros, o sea, tú imagínate, en un primer momento, la revista, una revista ya te cuesta 6 euros, pues con este pack, te salen las dos revistas, más la agenda, del 2024, 24 por 10 euros, así que, bueno, pues, ves, aquí la tenéis, lo vuelvo a poner así, para que, os llevéis una idea, vale, y esto lo junto otra vez, ves, ya está, arreglado, ves, aquí la tenéis, ¿de acuerdo? y bueno, pues lo he dicho, los 13 euros, dos revistas, más agendas, 10 euros, ahí la tenéis, ¿vale? y ahora seguramente, empezarán a sacar, hola, empezarán a sacar agendas, y cositas, y bueno, pues en principio, pues es una cosa, que bueno, pues interesante, ¿no? Es una chica, que se ha quedado mirando las revistas, y yo he tenido que parar, porque pensaba que me iba a preguntar algo, se ha quedado ahí mirando un rato así, y luego, pues dice, luego venimos, vale, pues luego vendrán, porque es una chica, pues habitual de la zona, así que bueno, pues, pues eso, que luego vendrán, si quieren, y si no, pues mira, pues que no vengan, luego también, normalmente, la revista del jueves, el jueves, como ya sabéis, es una revista que sale los miércoles, que sale una vez al mes, y vale 10 euros, pero de tanto en tanto, esta gente, como que tienen tantas revistas, ahí en el almacén, me imagino, hacen un pack, o un super pack, entonces este super pack, vale, me lo han traído hoy, vale 5 euros, y aquí hay 4 revistas, hay 4 revistas, y el jueves, y vale 5 euros, o sea, ves, por una parte, ahí está una portada por aquí, ¿ves? Hazte con el carnet oficial, de los 26 millones de hijos de, que hay que fusilar, ¿de acuerdo? Es un título bastante, un sugerente, y luego por aquí, hay otra portada, que nos habla, dice, este es el futuro de España, ¿de acuerdo? Y estas son 4 revistas, por 5 euros, ¿de acuerdo? Ahí la tenéis, esto es de Amazama, normalmente, ahí está, la revista del jueves, que sale una vez al mes, que vale 10 euros, y de tanto en tanto, te envían estas 4, que salían antes, y cada uno, pues valía 4,95, o 3, no, 3,50, creo que valía, entonces, bueno, pues ahí está la opción esa, ¿no? De la revista, Casa Rústica, me han tenido rota, me han tenido rota, bueno, pues es una revista, que bueno, aunque ves, me han tenido rota, porque aquí ves, que aquí hay una raya, bueno, pues, son gente que no piensa, que algo, es una revista que ya sale en su momento, la vuelven a enviar, pues eso, es una revista que vale 5 euros, se puede devolver, todos los que me traen, se puede devolver, solo faltaría, y es una revista que nos habla de, abrazando a la naturaleza, ¿de acuerdo? En el Madelme, casa de indianos, rehabilitación, la montaña dentro de la casa, la cigüera negra, etcétera, es una revista que vale 5 euros, hay unas 98, páginas, bueno, pues si es la típica, revista de decoración, del campo, de tu sitio, de tu sitio, ¿verdad? ¿de acuerdo? De acuerdo, es que se me traba la lengua, iba a decir, se me lengua la traba, pero he dicho, se me traba la lengua, a veces me pasa eso, bueno, pues esto, ya la tienes a la venta, casa rústica, no es que tenga mucha salida, pero bueno, al igual hay gente que le, que le llama la atención, porque como normalmente, siempre la gente, pues compra siempre las, el mueble, etcétera, etcétera, pues esta es un poco, como que se va del camino, Del camino, no lo he muerto. Ahí ya la tenís, o se la queréis comprar. Vamos a ir acabando con la revista del mueble, que ha salido hoy, me falta por traer el pack, el pack, que me imagino que me lo traerán mañana, pero de momento me han traído la grande y la pequeña, la grande y la pequeña, hay el mismo contenido, la pequeña tiene un precio, de cuánto vale esto, como, 250 y la grande vale 5, 250 y 5, de acuerdo, y de qué va, pues habla de decoración, es una, es la revista por excelencia, de decoración, que se vende en los kioscos, yo la vendo muy bien, yo la vendo muy bien, de hecho, vendo más la pequeña que la grande, ¿por qué? Pues por el precio, básicamente por eso, pero bueno, es una revista que tiene unas, cuantas páginas, unas 183 páginas, está bastante completita, y ya os digo que tienen, me tienen que traer el pack, el pack será la revista del mueble, más otra revista, que no sé lo que será, y valdrá, me imagino que 10 euros, ¿vale? Ahí la tenéis, revista del mueble, y bueno, muchísimas fotos de decoración, etcétera, etcétera, hay gente que le gusta, hay gente que, que se pasa horas y horas, mirando este tipo de revistas, porque mira, por qué le gusta, le gusta, es una cosa que, hay gente que se pasa toda la, todo el día en el parque, tirando pan a las palomas, pues hay gente que se queda mirando esta revista, mucho tiempo, porque es una revista, pues bastante, bastante interesante, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la revista, el mueble, insisto, mañana seguramente me traerán el pack, vamos a ir acabando, con las dos últimas revistas, que me trajeron hoy, la revista es muy interesante, la revista es muy interesante, tiene un precio de 4.99, evidentemente es una revista, pues de, también de coco, es una revista interesante, de, de leer, el tema principal es, la IA contiente cada vez más cerca, CHAP, T, GPT, supera el test de Turing, bueno, como actualmente estamos con la inteligencia artificial, y toda la pesca, toda la pesca, nos hablan de que cada vez es más, perfecto, ¿de acuerdo? Si a alguien le gusta este tipo de revistas, que sepáis que ya ha salido hoy, muy interesante, aparte del tema principal, también nos sale, este, otro tipo de temas, como de astrofísica, antropología, física, o sexo, simplemente, o historia también, ¿de acuerdo? Es una revista que tiene, ¿cuántas páginas tiene? Tiene unas 140, y bueno, pues está, está interesante, no es aquello de, la típica lectura, el hola, no, esta es un poco ya, pues para, pues para la gente que no, no pierde el tiempo, ¿no? Así mirando al aire, a ver los pajaritos que pasan, pues no sé, es una revista interesante que ha salido hoy, ¿de acuerdo? Muy interesante. Y luego hay otra, que también es el muy interesante, especial, preguntas y respuestas, tiene un precio también de 499, y pues son, es una revista que va, hay unas 95 páginas, y está llena de preguntas y respuestas, como su propio nombre indica, por ejemplo, ¿por qué tiene pliegues el cerebro? ¿eh? A que no lo sabe, ¿por qué tiene pliegues? Pues yo lo sé, pero no lo voy a decir, porque la tenéis que comprar, ya está. Luego, las manualidades pueden ser terapéuticas, luego, dice, ¿qué hacer si ocupan tu vivienda? Son un montón de preguntas, preguntas que, o sea, pues, vamos a abrir la revista por una página cualquiera. ¿Cómo se nombraba caballero en la Edad Media? ¿no? O sea, son preguntitas, así como muchas fotos, ¿no lo acuerdo? Otra, otra más, que nos habla de, ¿cuántas veces mueren al año en España por causas humanas? ¿cuál es la utilidad de la claqueta? ¿la claqueta? ¿eh? ¿cuál es la utilidad? ¿eh? Pues son cositas, preguntitas, que bueno, pues, siempre va bien saberlo, y esta revista la voy a dejar por aquí arriba, porque me la ha pedido un señor, siempre que sale, siempre que sale, me la quiero comprar, así que bueno, pues la dejo ya ordenadita. Hasta aquí, todo lo de adulto, o sea, todo lo que, pues para nosotros, ¿no? Y para los peques, me han traído dos cositas, la primera es, la nueva revista de la Monster High, me imagino que será, porque saldrá una nueva película, o no lo sé, entonces, es esta de aquí, la nueva revista de Monster High, tiene un precio de 5.99, y aquí te regalan una especie de, un corazoncito, un corazoncito, medio corazoncito, pues para, me imagino que, medio corazoncito, te lo quedas tú, y el otro se lo da, a su amiguita, ¿de acuerdo? Así pues como que, son súper amigas de operazón, ¿de acuerdo? Y aparte, esta revista, me imagino que aquí dentro, hay pues para pintar, recortar, no sé, actividades. ¿Ves? Montones de juegos, un cómic feroz, es el número uno, un regalito, etcétera, ¿de acuerdo? Hay pegatinas, no sé, es bastante completa, y es la número uno, la número uno, ahí está. Y luego, para acabar el vídeo, os voy a comentar, esta otra cosita, que me han traído, que se llama, los ultra zombies, ultra zombies, que estos son, pues los típicos juguetes, que me dejan en el kiosco, pues para que la gente, vaya picando, vale, 3.99, y pues con sobrecitos, tal que así, pero creo que ya había salido, con el antiguo ya, pero bueno, me lo vuelven a enviar, ultra zombies, y te pueden salir uno de estos zombies, de aquí, son unicos de, no son de goma, con, creo que como, como articulado, algo así, que bueno, y ya lo tienes ahí a la venta, y cada uno vale 3.99, ¿de acuerdo? ¿Ves? Ahí, el nombre, ahí, bueno, si coges otro, estos sobres, estos sobres, son totalmente iguales, son totalmente iguales, lo que pasa que, pues, para eso lo hacen, para que, porque tú imagínate, que fueran, los sobres transparentes, un segundo, que viene el Ricardo, pues, os estaba comentando, cuando ha venido el Ricardo, de que, estaba esto, de los ultra zombies, que era el último, que me quedaba, y esto es simplemente, pues, nuevos juguetes, este es el puesto principal, ya en tu kiosco, llegaron los ultra zombies, más terroríficos, ya que están como, los juguetitos estos, ¿de acuerdo? Y nada, esto, pues, como siempre digo, esto antes, yo lo, 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 lo colgaba, lo colgaba en un lateral del kiosco, pero se ve que, como la gente me lo arrancaba, o lo pintaba, o lo, lo, si, o lo rompía, pues, como que lo dejé de, lo dejé de colgar, así que, pues eso, y esto es todo lo que me han traído, ¿vale? Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, te agradecería que me dejaras aquí, un buen like, o aquí el comentario, como siempre, será bien recibido, muchísimas gracias a todos los sexos, que me van, que me van siguiendo, diariamente, diariamente, y ayer me hizo gracia, porque vino un marido, de una señora, que, que me conoce, que me dijo, me vino el marido, mi hijo, oye, dice, eres Larguinx, ¿verdad? digo, sí, es que mi mujer te sigue por internet, al principio, me quedé así un poco, ostras, digo, ay, y me preguntó por una revista, que no la tenía, que se me había acabado, y luego, pues, oye, pues, me llena un poquito, la patatilla, ¿no? Así que, bueno, pues, muchísimas gracias, desgraciadamente, no tuve la revista, así que, bueno, espero que la hayas encontrado, bonita, y ya está, pues, mañana, me imagino, mañana continuaremos con más revistas, más revistas mensuales, y nada, pues, abrigaos, pues, hace un poquito de airecito, han bajado las temperaturas, así que, bueno, no cojáis, ningún repillado, ¿vale? Un besito, os quiero, nos vemos mañana, hasta luego.